Subtitulado por Jnkoil Un alfajor me va a comprar Comprate otro de esta ¿Qué es eso? Ah, no era un alfajor, comprate otra nena Bueno J Abu, mirá que te vi, estás viendo autos en Youtube Que a la de tu canal las tenés más usadas ¿Cómo? No entiendo nada Marmota, estás medio drogado ¿Qué sé? Necesito del Titi Con la abejita, miralo Onicha me diste hambre Sí, porque está rico el alfajor Está bueno, como que abría esto así, ¿no? Ranga, ahora sí Vengan todos los pibes, ¿dónde están? ¿Qué es este airecito, boludo? Ay, me vuelo A la... A la mierda No, no te subas así, te va a caer Zununu Rider 2 A ver, por ahí Dale Zununu Zununu, vos tenés que apuntar a esto en la vida Más o menos así Ya, tío, yo... Así nomás, te ponés a streamer Así nomás Es la Yara ¿Por qué te pensás que es Lara? Porque es Yara ¿Entendés? Está bueno, ¿no? Sí Ahorita no puse yo solo Twitter No, ahí está Twitter Ah, era Twitter Ah, soy un, boludo Que dice, ¿cómo que otra nena? J... No, boludo Igual... El marmoto está diciendo pavada Es eso Yara, Yara Marcio Aguante Yara, Marcio Uy Igual ahora me gusta Hachubi Marcio, Hachubi Ahora es Hachubi Hay que ir rotando Bueno, ¿y acá dónde estoy? Me escapé, ¿no? Les recuerdo Acabo de salir de una... De una celda en la que está llena de cadáveres Que había un guardián todo raro ahí cubriendo Ahí se puso todo turbos todo ¿Y acá qué hay? ¿Qué están en las ventanas? No, ¿no hay nada allá? No creo que haya nada acá, ¿no? No creo que haya nada acá, ¿no? Eh ¿No puedo abrir la puerta? Mirá No, ¿She's here? ¿Who? ¿Who's here? Arrimate Cago Toma 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 No puedo pelear con esto Toma 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 Easy peasy Tom Ranga Y ahora Ranga, boludo Ya en el piso Ah, yo está muerto ¿A qué dispara ese tipo? What? Ah, le pego la botella ¿Me estás jodiendo? No, para Le pego la botella Me mataron Primera vez que muero por un tiro, boludo Le pego la botella, boludo Con la flecha ¿Me estás jodiendo? What? Uh Le pego la botella ¿Singo Tom Rider? Mirá cómo vibra ¿No tratamos con la PC armada o como siempre nomás? No, me falta poner la fuente Nada más Que era video Micro O sea, el CPU La RAM Falta la fuente nomás Y prender Ah, y un disco Pero enchufa un S6 ¿Qué pasó? Acabo de ver y leo que Estas falacias de Bojota Bojota sos todo leal No me mientan Claro Claro Viene ahí va Singa Buenas noches cotidita Ese ¿Cómo va? Esecito ¿Qué andamos? Ah, aquel puto aquel Toma Toma No me jodas Esta es pal S ¿Dónde está el lepro? Toma Toma Ojo con este Ojo con este Oh, lo horre Toma 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 Pero vení No, 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 no Apará, pará, pará No ¡Ah, pará, pará, amigo! ¡Ah, pará, amigo! ¡Ah, pará, pará, pará! ¿A qué le dispara? Ah, estúpido Toma ¿Y ese ruido qué fue? Me esperaron un tiro ahí No entendí nada, boludo Sonó algo ahí en el stream Ahí me vieron ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Ah, tipo un Para escapar hay que hacer unas cosas raras, boludo Ayer dio ahí algo Eh, ¿qué es aquello? La salida está justo debajo de ellos La salida está justo debajo de ellos ¿Esta es la salida? ¿Ahí abajo? Ah ¿Qué dice? Buenas noches, Jotita El S está de ranga Lee, me dice ¿Que lea dónde? ¿Qué onda? Guacho Eh, Fran Tasparranga, Fran ¿Qué es ese bait? La store está igual que siempre La actualicé, bro Porque hace dos semanas no le cambié a los precios Le agregué dos juegos Me acuerdo que ahora los habilito Me tengo que habilitar Pero acomodé los precios Yo lo acomodo toda la semana Pero hace dos semanas que me tocaba las bolas acomodarlo Y dije, no acomodo un soret Y hoy dije, acomodo todo Necesito llegar a un K A un K Habilitamos FIFA 21 Jajaja Jajaja Oh, shit A ver Vamos a colgarnos ¿Ahí tengo que hacer algo? ¿Qué? No ¿Allá? Ah Con esto lo empujo y le pego Ah, ok Le pego a la campana, boludo Tengo que pegarle a aquel coso Vamos a tirarlo para acá entonces Vamos a tirarlo para acá entonces Venga para acá Ah, me cagaron No tengo ni fuerza Ah, me re cagaron, boludo Ya sé que está ahí abajo la salida, boludo Pero no podés salir ¿Ves que no se abre? Ah, tengo que tirar la campana acá arriba Tiene sentido Ah, ok Déjame buscar, mirá Vamos a entrar por acá Eh, eh Opa Te pegué en el corazón y lo maté Y lo atravesé, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Cómo? 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 Lo atravesé Lo maté de una Ah, estabas escondido, amiguito, eh ¿Hoy pones la sub? Sí, hoy pongo la sub Y habilito dos juegos Porque la semana pasada Me había olvidado de ponerla Ah, actualicé las tropas Pero no las habilité Arranga Me olvidé Me acordé ahí de repente Uy, el juego Ah Nooo, dice Bueno, ya avisé que había habilitado los juegos Motor de mierda Acá le damos, acá le damos Oh, pomelito Oh, cheto el pomelito Míralo Ahí te doy el beep Ahí te doy el beep Dame un segundo que golpeo la campana Si es que puedo Ah, sí que hay que hacer No Ah, pará Acá ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Esto? Vamos a darle el beep a... Arranga Jota salame Eh, Seba, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Jota salame Así de una, me dijo ¿Y Magikandamo? ¿Qué anda el Magikandamo? ¿Qué anda el Magikandamo? Uy, allá hay que hacer algo, mirá Ah, tengo que abrir esto A ver Vamos, vamos Uy Ah, me gustó Me gustó, me gustó Me gustó ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, la muevo para este lado Ah, mirá, 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 mirá Vos mirala, vos mirala Vos mirala, vos mirala Vos mirala, vos mirala Ven para acá A ver, será así ¿Será así? Tomá Uy, le pegué, le pegué Le pegué, le pegué Le pegué a este lado O sea, le pegué a una Uy, uy, uy Pero ya hace mierda Toma, vamos a volver a la cámara Boludo No habrás nada para lutear acá Que está todo cheto Ah, es lo que abrié este Hay que cuidar, Ota ¿Cómo que hay que cuidar? Eh, Magi Ah, con Belita Ahí todo te arranque ¿Cómo estás hablando? Pegazo ese Me cagó Bueno, yo avisé Todo bien, hay que cuidar Y sí A veces sí No pongo el azul porque no me alcanza Ah, igual Por acá Todo el toro Acá que yo coloco siempre Azul toro, domingo Ah, sí Ven para acá La tira Ven para acá, anda para acá A ver si te pego Dejaron, boludo Ah, tengo que cerrar la otra Claro, no hay que cerrar Que cerrar la otra Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo mando con todos Va, 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 va A la mierda Nos caemos Tasha cayó Ah, le tengo que caer una más ¿De dónde, boludo? No, uy Toma No, 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 me estás jodiendo Nah, es que es mentira Ahí, pico, es arriba Va, así nomás Tirale al aire Cargá, 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 cargá Así de una Bien metida, bien metida Oh Ahí Pero son como que relentos los bichos Quita Piezas de arco Oh, ¿puedo seguir mejorando el arco? Uh, qué cheto Nah, qué bien Oh, ¿hay que seguir pegándole a eso o no? Pará, ¿verdad? No entendí Capaz acá te voy a perder en el medio Ah, ahora es en el medio Claro Ya le he pegado a costado Ahora vamos a darle en el medio Pará Ah, tengo que abrir el otro Bueno, abrí el otro Tengo una paja Dice Mañana tengo un... No, no, mataste Ah, pará Bajale al fuego No, agenta al viento Bajá un guendo Que siempre que venda a mostrar Cómo le va ¿Eh? No sé ni un mango Ahora cuando la bule no mate O no algo Ah Miralo al transito Ajunta una cosita a eso Ah, pongo un bro Sujo el rumbo, bro ¿Un rom? Me morí Pará ¿Qué soy? Indestructible, amiga What the heck Este culo le paró la caída ¿Qué mierda? ¿Eh? ¡No! ¡Corre! 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 ¿Quién sos, boludo? ¿Qué dice? ¿Cuál recién? Y boludo Dice Me mete un team de balón Me mete un team de balón Que va para arriba ¿Qué? ¿Team de balón? ¿Qué vamos a matar? ¿Qué va de adelante? ¡Corre, boludo! ¡Para la cámara! ¡Me cruce los ojos! ¡No! ¡Qué trucho! ¡Qué trucho! Me da que juega algo bien Dice Jugando a Tom Reimann con Yara Crof �� ¿Yara Crof? Claro ¡Salta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, por favor! ¡No! ¡Dale a mí! ¡Vale carame, Tori! ¡No! ¡Ah, me estás jodiendo! Quería ver para atrás que había ¡Qué trucho, boludo! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡ Sí! ¡¿Qué? ¡Se pará! ¡Se cayó! ¡Vamos, Facu! ¡Bienvenido de nuevo, Facu! ¿Todo bien? ¿Qué andamos? No, pará ahorita. Si le bajo más, después no escuchamos nada. Ah, porque... Tenía abajo el volumen de esto. ¿Todo Franky? ¡Ah, le bajo! ¡Ah, le bajo! ¡Ah, le bajo! ¡Sam! ¡Es Laura! ¿Y Paco? ¡Oh, Dios! ¡Laura! ¡Es bueno escuchar tu voz! ¡Eres también, Sam! ¡Es el resto de la crew con ti! ¡No! ¡Has conseguido robar esta radio de guardia! ¿Una guardia? ¡Estoy abandonada! ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé. Unos viejos japoneses. Continúan hablando de... ...un ritual de fuego. Laura... ¡Estoy asustada! ¡Shh! ¡Alguien viene! ¡Tengo... ¡Sam! 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 ¡Serio Sam! ¡Un ritual de fuego! ¡Un ritual de fuego! ¡Como el mural en el tomb de Himiko! ¡Para! ¡Te sabes todo! Ah, bueno! A ver qué hora va. ¡Roth! ¿Estás ahí? ¡Esto está muy alto ahí! ¡Y hacia el palacio! ¡Y los otros grandes ayudan a hacer! Lo reuniré con quien? Con Roth? Base de los Solaris Acá no hay nada? No Uh, está re loco el Shao Kahn A full el Shao Kahn, boludo ¿Qué anda, velita? Nah, qué cheto velita, boludo Todo tranqui Bajá Y veníte, aquí andamos Todo bien Este juego Juegardo, boludo Me encantó Estoy enamorado de este juego Ah, encontré un campamento entonces Bien Ah, pero ya pasé por acá yo la otra vez ¿O no? Ah, ¿volví a donde Por donde había entrado? Mentira Mentira, no Este es otro lado ¿O no? ¿Ah? Sí, es otro lado este Uy, qué lindo que está Nada, aparecen unos demonios todos raros Y unos guardianes Eran unos bichos Parra Ok, ahora me siento como a mi padre Todo lo que sé Es que han matado a esos hombres Y tengo un miedo De que no me deshidraten Para matarme también Pero no puedo pensar Ahora mismo Sam está en problemas Y tengo que volver a la vuelta Hay que ayudar a mí Hay que ayudar a Sam No me jodas con Sam La puta madre Arranga No descansé, boludo Así nomás Arco mejoras ¿Qué anda el Kazoo, boludo? Kazoo, una semanita arrancá las clases a full Mirá, Jota, no me jodas más Vos, Matuca Me tenés repodrido, boludo Así nomás En serio, fijate Pero no decía nada De habilidades ahí, boludo No inventas más No inventas más Acá Actuendo por defecto Chaqueta de aviadora No traes nada, boludo ¿Qué hice? En serio, fijate Nah Me tenés re quemado Yo soy ahí Achí Dice ¿Qué pasó? Teniendo que pensar Para escribir en inglés Y bueno Yo qué sé Hola, Jotacho No, Megalondondondondon ¿Cómo andas todo bien? Dice Pero decime Gonza Hijo de puta ¿Qué andas, Gonza? ¿Todo bien? Todo tranqui Mirá, vos Matuca Ranga, boludo Y vos Megalodon Rrrr ¿Qué fue eso, boludo? Vamos a comprarle algo A la metraca Que la estoy usando La escopeta que tiene Uh Ah, voy con la escopeta A una, boludo Le espelo el chumbo Cubierta del cañón Cubierta del cañón Mejora el manejo del arma Y aumenta el daño Parece un modo disparo alternativo Que concentra El cono de perdigón Y aumenta el alcance Más velocidad de ataque Mejora estabilidad Y disminuye el retroceso Dame daño, boludo Ranga Ranga, boludo Así nomás Arranga No sé quién fue el que dijo Vos, pero Cantas bien Che, ¿estás muy alto? ¿Estás muy alto? ¿No? Nah, está bien Ahora, acá ya estuve Vamos No me acuerdo en qué quedé ¿Por dónde vine yo? ¿Por dónde carajo vine? Che, ¿qué onda? ¿Cómo se ve? ¿Se ve un poquito mejor Que el otro día? Es importante Ah, por acá vine Ah, por acá vine Ya me acordé Me escapé de no sé dónde Ah, de Yo abrí los cosos Tiene una campana Me fui Deslicé por unas casas Me caí Estaba el piloto Lo mataron Salí, no sé qué Y vine para acá Vine para acá Ahí va Di la vuelta Prendí esto Se ve bien ahora Dice Ok Se ve mal Jota Le faltan esos gráficos Del Space Invader Ah, el otro día era nefasto Ahora se ve joya No, no digo por lo del otro día O sea, yo el otro día Estuve streameando a 48 FPS Cuando andaba bien Ahora lo puse a 60 Y creo que sea igual Que a 48 Pero anda a 60 Creo No sé No sé igual Igual lo tengo que decir Toqueteando, ¿eh? Mmm, toqueteo Agarra esto acá, boludo Abre acá Abre, prendelo, boludo Abre, prendelo, boludo A ver ¿Y ahora? Día 5 El Rider ¿Qué? Para ¿Para? ¿Me puedo subir allí? ¿Me puedo subir ahí? ¿O no? ¿Allí? ¿Sí? ¿Cómo que no? Ahí Pará Ahí Ahí ¿Ves? Este que te juego Lo más bien por centear Aviso Dale ¡Subite! ¡Subite! Pero Ah, no seas así Dios mío Vamos Porque hay pocos sonidos En Stream Elements J Porque no hay muchos ¿No? Che, hoy me metí un Sí, sí, lo puse aquí Me limpiaron en 30 turnos Más o menos Quedé re quemado Oh, shit Eh, monoloco Porque saqué un par Saqué algunos Esto está buenísimo Dice No, están tomando alcohol Eh, no se puede tomar alcohol ¿Acá habrá algo? Sí, pinta Acá agarré algo, ¿verdad? Tesoro GPS Este comió Comió ¿Te estás empedando? Igual es la elegida ¿La elegida es Sam? La elegida es Sam Tomá Con Sam no te metas Tomá, pelotudo Tomá, pelotudo Eh, eh, eh Ah, pelotudo No No, mentira, boludo Ahí está Eh, eh, eh Fegué un tirito del aire ahí ¿Quién está por ahí en la vuelta? ¿Hay más? Che, acá no hay nada para agarrar No, ya agarré todo Ah, vengo, ah, dejé algo allá atrás Welcome Al lado de la fogata había algo Pará, va para la fogata que dejé algo, boludo Había algo en la fogata ¿Qué onda? Vamos para allá ¿Quién vino? ¿Quién vino por ahí que metió un welcome? ¿Cómo es eso? Pero te quedé ganando por guerra Los bárbaros son boletos en el aire Uh Te rugearon motores Te hicieron bosta ¿Este coso era? Pero ya aprendí hoy Ahí está ¿Era eso? ¿Estás jodiendo? No, hay algo Me indica que hay algo acá, boludo ¿Dónde hay algo? ¿Esto? Che, ¿estoy quedando loco? ¿Qué mierda? Me indica como que hay algo acá Ahí arriba ¿What? ¿Acá? ¿Ah? Estoy arriba del coso A mi izquierda Yo no veo nada, boludo Ya está de arriba ¿Y cómo voy para ahí arriba? Ah Uy, me caí Así que el mono loco Yo cuando no me lo esperaba Me dejó una guerra ahí Uh Así que tengo que ir para allá arriba Wow, hay una nota por ahí No sé Allá arriba del todo Mentira Allá, boludo Allá Mirá, allá está la estatua No ¿Cómo carajo se lleva allá, boludo? Pará, amigo ¿Allá arriba? Bueno, de alguna forma se puede ir Así que vamos a buscar No, acá está Uy, hay dos perronteros ¡No! ¡Me caí, boludo! ¡Jodeme, boludo! ¡Me estás jodiendo, boludo! ¿Cómo? ¡Boludo! ¿Cómo? No Paquito Mon Muchas, muchas gracias por la sub Paquito Arranga Arranga Este no pude Este no pude el otro día Ahora ya Pero acá ya viene ¡Ah! Porque el otro día lo quité Lo saqué el fuego, cierto Agarrá acá Está puro Todo lleno de tesoro esto ¿Qué andas, Titi? ¿Todo bien? ¿Y, Titito? ¿Qué andamos? El Titi está parranga, boludo El Paquito El Gabri Tenemos al Al Alex Déjame, déjame darle ¿Cómo era esto? ¿Así? ¿Así? No ¿Se prendió? Sí ¡Ah! ¡Otra vez! Lo mismo el otro día Andate a cagar, boludo Pero se ve el poder Che, estoy segurísimo que se puede acá, boludo No puede ser que no llegue Mirá, mirá Le vas a hinchar bien de lejos Bien de lejos, mirá Mirá Tomá Tomá Te dije, boludo Tomá Lo agarré ¿Quién fue el Pedro del Fran? Era que me decía Que con la flecha de fuego Tomá, arranga, boludo ¿Y ahora? Che, pero tengo que agarrar Aquela allá arriba No me hagan Ah, ya hay algo Para subir Ah, pará, pará, pará A ver Pará ¿Yo puedo subir por ahí? ¿Por ese pozo? ¿Cómo puedo subir por ahí? ¿What? ¿Puedo subir ahí? ¡Ah! ¿Puedo subirme al palo? No Bueno En algún momento me daré cuenta ¿Será que puedo tirar el... ¿Engancharme allá arriba? No No, no atacar Y engancharme Nah, vámonos Vámonos Vamos por acá Si suelo por algún lado Se puede, ¿eh? ¡Eh, becil! ¿Qué andamos, becil? El becil lo hizo Pasó por el otro canal, boludo Cheto Cheto, becil Vá Becil está Arranga ¿Qué andamos? Che, por acá Estoy suelo Se puede subir por algún lado, ¿eh? Voy a dejar de demorar Lo voy a hacer con la historia Porque Supongo que es medio embolante esto Pero En algún momento lo voy a encontrar, ¿eh? Ahora hay otro Vá Ahí encontré, encontré, encontré Flechita Agarramos acá Es para una tuerquita Y nos vamos Arranga Prendemos ahí ¡Pim! 8 de 10 Hay una más allá arriba, pero ¡Ah! ¿Puedo seguir subiendo la montaña esa? A ver Acá me puedo escalar Oh, oh No, no, no No, no, no Pará, pará No puedo saltar para allá Tomá Para mí que se puede subir por ahí, ¿eh? A mí no me cae ¿Por ahí? Por ese de allí Y me voy para allá arriba del árbol No ¿Por acá? ¿Voy a subir acá, boludo? Mentira Por algún lado se puede subir, ¿eh? Después lo voy a encontrar Después lo voy a encontrar Yo no voy a dejar a este espuete No voy a dejar a toda la estatua de esa, boludo Vámonos Allá Acampamento Vamos por acá Oh, oh Sí, sí, sí Baje Ay, me hice bosta No pasa nada Estamos bien, estamos bien ¿Qué dice? Fafafafafá, bueno Nos calmamos con el spam ¿Qué spam? ¿Qué pasó? Pará, boludo Quería hacer una F Ah La grejita quería hacer un fart A ver, por acá ¿Luteé? ¿Ya luteí todo? ¿Qué de acá? Nada más Vamos a seguir buscando ¿Y este? Gracias Muchas gracias No hay ningún documento para agarrar ¡Ey! ¡Pah! ¿Y ahora? ¡Ah! Estoy del otro lado de la casa Mira dónde estoy Nada, tremendo 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 Vamos Easy Y ahora con la escopeta Ranga, boludo Vamos Pará, acá hay algo Balas Munición ¿Puedo hacer eso? No sabía GPS Tesoro GPS Ranga Por acá ¿Qué más hay? ¿La tienen encerrada a Sam acá? Oh Dios Eso fue cerca ¿Estás ahí? Estoy aquí, Sam ¿Estás bien? ¿Qué quieren conmigo, Laura? ¿Un ritual de fuego? Esto es tan maldito Escucha Estoy viniendo a ti Voy a sacarte de ahí Por favor, por favor, ayudame, Laura Lo prometo Lo prometo, Sam ¡Oh no! ¡Sama! 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 ¡No te pierdas de mí! ¡No! 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 La violaron ¿Y ahora? Su ultra instinto ayuda a verlas a entrar Ah, ok ¡Uy! Hay pila de cosas ya que dejé Ah, pero es que tengo que ir para ahí Para igual Dejame ver ¿Aca está la campana? ¡Pero volví! ¿Por qué está la campana de nuevo ahí? ¿Qué onda? Allá ardió algo Otra campana más Ok Un tren tinto Ok Opa Librito Para antes El librito me arrastro Una chapinga Cosito cookie ¿Qué dice? ¡Arranga! ¡Suscríbete al canal!